Jeep, una marca sinónimo de aventura, ahora ofrece en nuestro país la versión Limited Plus de su exitosa Jeep Compass, un SUV compacto que ahora ofrece retoques en diseño y llega con un mejor nivel de equipamiento. Esta Jeep Compass hace parte de la actualización a la segunda generación y esta versión Limited Plus además se destaca por ofrecer un nivel superior en ayudas a la conducción. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy los invito a conocer la nueva Jeep Compass en su versión Limited Plus, un SUV compacto que mide 4.4 metros de largo y que equipa un motor turbo de 1.3 litros T270 el cual desarrolla 173 caballos de potencia y 270 newton metro de torque. La Jeep Compass es uno de los modelos más tradicionales de la marca norteamericana que hace parte del grupo Stellantis, un SUV del segmento C con perfil muy aventurero que en los últimos años se ha convertido en una de las referencias más vendidas de su portafolio. En el frente la Jeep Compass se caracteriza por ofrecer la estampa tradicional de Jeep con unas luces alargadas full LED, las luces día están en la parte superior y por la típica parrilla de siete ranuras con bordes cromados en un fondo negro brillante que le da un toque de sofisticación a este modelo. Más abajo en los costados cuenta con las luces antiniebla o exploradoras también en LED y el parachoques en color negro cuenta con unas entradas de aire adicionales, además de un Skid Play que le da un toque de elegancia. Vista de lado presenta la misma figura que ya conocemos pero esta versión Limited Plus se caracteriza por ofrecer un techo en color negro brillante, por supuesto cuenta con barras de techo, los espejos también son en negro brillante y hay un detalle interesante es que miren este bisel que parte del paral A, la parte superior va hasta atrás, incluso cae y bordea el auto y no puede faltar el emblema de Compass grande en este lugar. Pero el detalle más relevante de esta versión Limited Plus es el nuevo diseño de rines de 19 pulgadas con corte diamante y en acabado bitono, la verdad es que son muy bonitos los cuales calzan unas llantas en medidas 235-45 R19 configurando una altura con respecto del piso de 18,7 centímetros. Atrás la Jeep Compass es prácticamente igual en todas sus versiones destacándose por el spoiler superior donde se ubica el tercer stop, el emblema grande en el centro y los característicos stops además del emblema que identifica a cada versión en este lugar y del otro lado el T270 que significa el torque que genera el motor turbo de 1.3 litros y más abajo pues está el parachoques en negro donde se ubican los reflectivos. Y para acceder al maletero o el baúl esta versión Limited Plus cuenta con apertura eléctrica al interior, el espacio es muy bueno, son 438 litros de capacidad para su categoría, además se puede ampliar si plegamos las sillas traseras en proporción 60-40 y por supuesto pues cuenta con detalles como por ejemplo ganchos para sujetar una malla, una toma de 12 voltios, aquí está un botón para cerrar la puerta y en este lado cuenta con el bajo ya que cuenta con sistema de sonido bits, más adelante les voy a contar. Y debajo del piso del baúl se encuentra la llanta de repuesto que es del mismo tamaño incluso con el rim de lujo, eso ya no es muy normal en esta categoría de camionetas. Y seguramente ya han visto una Jeep Compass en la calle pero vale la pena repasar sus medidas, este es un SUV compacto del segmento C que mide 4,4 metros de largo, 2,03 metros de ancho con espejos y 1,62 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2,63 metros. Pero teniendo en cuenta su perfil aventurero hay que resaltar que ofrece un muy buen ángulo de ataque de 21,5 grados, el central es de 21,5 grados también y el de salida es de 30,7 grados. Esta versión Limited Plus pesa 1,566 kilos vacía y ofrece una capacidad de carga máxima de 400 kilos. Y como todos los Jeeps de reciente generación cuenta con los famosos huevos de pascua o easter eggs que son detalles ocultos o gráficos en diferentes lugares del auto. Los invito a buscarlos cuando vean una Jeep Compass. Y pasando a conocer el interior de la Jeep Compass, todas las versiones son similares pero esta Limited Plus se destaca por ofrecer plásticos blandos o acolchados con costuras en casi todo el interior del carro y por esta pieza metalizada junto con un acabado que le da un toque de sofisticación y elegancia a esta versión. Además por algunos acabados en piano black. De Jeep siempre me ha gustado el diseño de los volantes. En esta versión de la Compass viene forrado en cuero, es grueso, la verdad ofrece un muy muy buen tacto. Por supuesto lo podemos ajustar tanto en altura como en profundidad en diferentes posiciones y esta versión cuenta con levas para hacer los cambios. Del lado izquierdo vamos a encontrar unos botones para gestionar el computador de a bordo y del lado derecho vamos a encontrar todos los botones para gestionar el control de velocidad crucero que es con limitador, además es adaptativo y como es tradicional en Jeep, detrás se encuentran botones para subir y bajar el volumen y cambiar una emisora o una canción del lado izquierdo. Ahora con respecto al clúster de instrumentos esta versión Limited Plus de la Jeep Compass cuenta con un panel totalmente digital que es una pantalla TFT de 10.25 pulgadas la cual podemos modificar de acuerdo a nuestro gusto y en donde podemos ver gran cantidad de información de viaje. Los gráficos realmente son muy buenos, los colores también y aquí también se muestran los gráficos de las ayudas a conducción que más adelante les voy a contar. Volviendo a la consola central aquí llama la atención la pantalla flotante que en esta versión es mucho más grande es de 10.1 pulgadas la verdad es que me gustó muchísimo los colores los gráficos y cuenta con conexión con Apple CarPlay y Android Auto de forma inalámbrica no necesitamos cables para conectar el teléfono. Esta compás ahora cuenta con la interfaz Uconnect 5 que como les decía ahora la verdad es muy rápida los contrastes son muy buenos además allí se ve reflejada la cámara de reversa de muy buena definición la cual cuenta con líneas guía y sensores de parqueo y un detalle no menor es que cuenta con funciones por medio de voz además el sistema de sonido es Premium Beats con seis parlantes que en realidad ofrece una muy muy buena calidad de sonido. Más abajo se encuentran una serie de botones como por ejemplo este que es para desactivar el sistema Start Stop este que es para desactivar el control de tracción este siempre tiene que estar activado este es para activar o desactivar las líneas guía a veces no nos gusta entonces lo desactivamos estacionarias este es para activar o desactivar los sensores y este último es para activar el asistente de parqueo en este lugar se encuentra el botón de encendido y más abajo están todos los botones para gestionar el climatizador automático que es de dos zonas eso quiere decir que yo puedo tener una temperatura diferente de mi lado y otra diferente del lado del acompañante además hay un detalle es que miren este botón es para apagar la pantalla eso sirve para que podamos limpiarla en este lugar pues hay dos puertos USB uno tipo A y otro tipo C aquí podemos llevar el celular cuenta con cargador inalámbrico y la palanca de cambios viene forrada en cuero en la Jeep Compass además miren toda esta parte es muy bonita está en piano black o en negro brillante pero recuerden que hay que cuidarla mucho porque se puede rayar muy fácilmente aquí está el freno de parqueo electrónico y el auto hold en este lugar hay un espacio para llevar dos botellas incluso ahí podemos llevar por ejemplo la llave además se complementa con un apoyabrazos que sirve de una buena guantera central que se complementa con la del frente que la verdad pues es muy amplia las sillas en general son muy cómodas vienen muy bien acolchadas y ofrecen una muy buena posición de manejo realmente tengo buena visibilidad en todos los ángulos y en esta versión vienen forradas en cuero con el emblema Jeep repujado en este lugar y costuras la verdad son muy bonitas además la silla del conductor cuenta con ajuste eléctrico tal vez me hizo falta que tuviera memorias todo esto se complementa con el espejo retrovisor central que cuenta con atenuación automática y esta versión limited plus incluye un gran techo panorámico doble y corredizo además todos los vidrios cuentan con la función one touch la llave cuenta con botón para encender el auto a distancia además trae iluminación ambiental en led los limpiabrisas son intermitentes y cuentan con sensor de lluvia y los faros principales cuentan con la función de encendido automático y pasando las sillas traseras me gustó también el diseño de la cojinería que por supuesto es similar a las delanteras y ofrecen muy buen confort principalmente para dos personas miren mi posición de manejo miren la buena instancia en las rodillas en los pies y en la cabeza aunque la persona que la mitad pues no va muy incómoda y eso es porque el túnel de la transmisión pues no es muy alto y hay detalles que me gustan muchísimo también como por ejemplo cuenta con rejilla de aire acondicionado dos puertos usb uno tipo a y otro tipo c todo esto pues se complementa con el techo panorámico que va hasta este lugar y con un muy buen apoyador brazos con dos portabotellas ahora con respecto al apartado en seguridad esta versión limited plus de la Jeep Compass es la más equipada de todas las que se venden en nuestro país ya que cuenta con varias ayudas avanzadas a la conducción hadas entre ellas la advertencia por cambio de carril el detector de punto ciego el reconocimiento de señales de límites de velocidad además trae asistente de frenado de emergencia alerta de colisión frontal alerta atención al conductor o sensor de cansancio y el control automático de luces altas a esto se suma el control de velocidad crucero que es adaptativo el monitoreo de presión de las llantas y el paquete de seguridad pasiva y activa como los seis airbags las barras laterales en las puertas contra impactos el sistema latch o anclajes para ajustar las sillas de los bebés o niños ya en cuanto a seguridad activa hay que resaltar que cuenta con sistema de frenos abs con ebd y asistente frenado bas control electrónico de estabilidad y tracción asistente de arranque en pendientes bloqueo diferencial automático asistencia de los frenos en condiciones de lluvia amortiguación de balanceo si llevamos un remolque mitigación electrónica de vuelco y asistente de estacionamiento en paralelo y en perpendicular con respecto a la parte mecánica la jeep compass desde hace varios años utiliza el potente y eficiente motor turbo t270 de 1.3 litros el cual desarrolla 173 caballos de potencia a 5.750 revoluciones por minuto y un torque de 270 newton metro desde las 1.850 revoluciones por minuto por eso se llama t270 y va acoplado a una caja automática i-SIM de tercera generación de seis cambios con levas en el volante ahora les voy a hablar de los principales detalles de su manejo y desempeño como siempre lo primero es mostrarles la aceleración lo pongo en drive voy a fondo 1800 2000 y tiene un pequeño lag pero una vez se dispara el turbo ya responde muy bien 80 y ahí ya estoy en 100 kilómetros por hora más exactamente en 10.6 segundos y si sigo acelerando puedo llegar hasta los 190 kilómetros por hora de velocidad máxima en este vehículo ahora la respuesta es muy buena siempre y cuando superemos más o menos las 1850 revoluciones ahí es donde se dispara el turbo y vamos a tener una respuesta muy buena de hecho algo interesante en este modelo es que esta versión cuenta con levas de cambio en el volante así que yo puedo tener una conducción pues mucho más personalizada miren ahí yo voy bajando el cambio y eso pues nos da una conducción incluso un poco más deportiva o también podemos controlar muchísimo los descensos ahí hago el cambio en fin pero también lo podemos hacer por medio de la palanca de cambio simplemente deslizando hacia la izquierda y ahí hago los cambios en quinta sexta o lo devuelvo cuarta en fin incluso en el tablero me sugiere cuando debo hacer el cambio volverme acá muy bien la verdad es que pues la respuesta es ágil teniendo en cuenta pues que este auto pesa un poco más de 1500 kilos la verdad es muy liviano para su categoría ahora seguramente quieren saber cuál es el consumo de combustible de este motor 1.3 litros turbo en la compas pues miren ahí en este momento estoy más o menos en 13.2 kilómetros por litro que eso es unos 50 kilómetros por galón aproximadamente pues vengo por autopista subida bajada en fin pero pues teniendo en cuenta ese consumo este es un auto que puede ser más o menos unos 40 45 kilómetros en ciudad y unos 55 60 kilómetros por galón en carretera pero recuerden que eso va a depender mucho del manejo de cada uno de ustedes va a depender también del terreno va a depender incluso del peso que llevemos en el auto ahora con respecto a la suspensión pues como buen jeep la verdad es que es muy buena es muy suave sobre todo para este segmento que es familiar con un perfil también muy aventurero recuerden que este vehículo cuenta con suspensión independiente adelante y atrás con barra estabilizadora y cuenta con frenos de disco en las cuatro ruedas entonces también vamos a tener una frenada pues mucho más segura pero también hay un detalle a resaltar es que este auto presenta unos muy buenos ángulos de ataque y de salida que ya se los conté anteriormente y una muy buena altura al piso así que en terrenos agrestes en terrenos destapados pues vamos a tener un muy buen desempeño independientemente que no tenga tracción en las cuatro ruedas ahora un dato importante es que deben suministrarle gasolina extra y eso se debe a la relación de compresión que es de 10.5 a 1 además el tanque de combustible pues es de 15.9 galones esos unos 60 litros aproximadamente en general pues me gustó mucho el andar de esta jeep compass además pues el perfil como les decía ahora pues es muy aventurero pero esta versión pues también tiene un toque de lujo y hay algo especial que hay que resaltar es que cuenta con ayudas avanzadas a la conducción y hay una que me gusta mucho es el control de velocidad crucero con limitador de velocidad y además es adaptativo es muy fácil de funcionar con todos los botones que tenemos acá así que bueno hay que sacarle provecho a esa ayuda a la conducción en conclusión la jeep compass en esta versión limited plus llega muy bien equipada en todo sentido la verdad es que se convierte en una opción muy interesante a tener en cuenta en su segmento un modelo que a pesar de no tener tracción en las cuatro ruedas como les dije ahora cuenta con el bloqueo diferencial VLD eso que significa es una acción que se activa automáticamente si el auto detecta que una de las llantas pierde adherencia al piso este sistema pues funciona por medio de los frenos y lo que hace es enviar el torque a la rueda que mantiene el contacto con el piso esto se activa con solo presionar el botón acr en off que es lo mismo que desactivar el control de tracción en general pues como han podido ver el comportamiento dinámico es muy bueno la jeep compass es muy práctica para el uso diario y más en esta versión que ahora cuenta con un paquete pues mucho más completo y que mantiene obviamente ese espíritu aventurero en todo momento Jeep complementa el portafolio de su exitosa Jeep Compass con esta versión Limited Plus un modelo que ahora se convierte en una interesante alternativa si lo que buscan es una SUV compacto familiar aventurero ahora con más nivel de tecnología y seguridad una camioneta compacta que hace parte del segmento C y que además se caracteriza por ofrecer un muy buen desempeño el precio de esta y de las demás versiones lo encontrarán en la descripción del vídeo ¿qué les parece? ¿les gustó la Jeep Compass y más en esta versión Limited Plus? como siempre déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el vídeo y por supuesto no olviden suscribirse a nuestro canal darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo vídeos como este nos vemos en un próximo vídeo ¡SAJ-REA! ¡SAJ-REA! Gracias por ver el video.